Y como ya saben, el día que fuimos a ver Pantera Negra, pues fue un sismo, por eso es que este video está saliendo hasta esta semana, si no desde un principio lo hubiéramos sacado. Y pues realmente, después de que la vi, quisiera ser negra. Esto es Pantera Negra. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de primer plano. Bueno, en esta ocasión, como ya vieron, vamos a hablar sobre la película de Pantera Negra, la cual, como ya sabemos, es parte del universo cinematográfico de Marvel. Y que en esta ocasión nos plantean la historia como tal, que es de Pantera Negra, de T'Challa, tras la muerte de su padre, como ya lo vimos en Civil War. Para comenzar a hablar un poco sobre esta película, vaya, me gustaría hacer un breve comentario respecto a las críticas que ha recibido. Es una película que toca puntos de política bastante fuertes en cuanto al tipo de trato que ha llevado esta raza, vaya, esta gente a través de la historia. Y pues manejan este aspecto político bastante bien en la película. Sin embargo, por esta misma trama y por lo que conlleva en sí este tipo de historias, la crítica trata como de no ser tan fuerte con la crítica. Debido a que pueden ser juzgados de racistas o acusados de otras cosas. En pocas palabras, todas las críticas que están hechas en esta película son políticamente correctas. Sin embargo, desde el punto de vista que yo tengo, el guión sí carece de algunas cosas o de algún sentido, vaya, para que la trama sea completamente buena. La película, si la comparamos con la predecesora que fue Thor Ragnarok, sí, vaya, es una joya, vaya, se lleva un 10 completo comparado con Thor Ragnarok. Pero sí, a pesar de esto, nos deja mucho que decir en cuanto a los efectos especiales, en cuanto a algunas tomas, en cuanto al guión y sobre todo algunos chistes. Desde hace tiempo, y ya lo he comentado varias veces, Marvel excede bastante con los chistes. Sin embargo, en esta ocasión, vaya, sí que fue un humor más apegado al tipo de película. No todos los chistes estuvieron fuera de lugar. De hecho, sí, me reí con varios de ellos. Pero, pues, a pesar de esto, el guión sí carece un poco, vaya, como que llega un punto donde se alarga demasiado la trama. Y sí se siente un poco pesada en los aspectos políticos, como ya lo comenté. Por otra parte, la música, el soundtrack que tiene esta película está bastante genial. Me atrevería a decir que en un próximo año, esta película tendrá una nominación gracias a este soundtrack. Y además de que, pues, el ambiente, todos los efectos visuales que se ven, vaya, todo este tipo de atuendo, el vestuario. Se siente un ambiente bastante africano. Y a pesar de esto, cada tribu que vemos dentro de Wakanda tiene su propia esencia, transmite su propio estilo, su propia subcultura, vaya. Es una película bastante buena, como ya lo comenté. No es la mejor. Sin embargo, la disfruté bastante bien. Es un excelente como apartado para prepararnos a Infinity War. No tiene mucha relevancia. De hecho, las escenas post-créditos es un punto negativo. Pero es bastante buena a pesar de esto. Realmente tenía unas expectativas mayores. Pues es una película previa a Infinity War. Pero es bastante buena. Realmente podríamos considerarla como una película ajena al universo cinematográfico y funcionaría de igual forma. Podríamos de hecho considerarla como películas de Amazing Spider-Man, Spider-Man, los X-Men, que no tienen nada que ver con el universo cinematográfico y que a pesar de esto funcionan bastante bien. La calificación que yo le doy a Black Panther son 4 estrellas y media de 5. Es bastante buena, pero no llega a la perfección. Y de igual forma, como ya lo comenté, muchas veces la crítica se deja llevar de este tipo de críticas políticamente correctas. Si ustedes ya fueron a verla, les gustó, déjenlo en los comentarios. Ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like. Suscríbanse al canal como ya lo comenté y nos estaremos viendo. Bye.